El Secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado, Arturo Durán Miranda, informó que el municipio de Guanajuato no ha cumplido con los estudios de impacto ambiental, derecho de vía, costo-beneficio y enlaces para construir el ramal de acceso Diego Rivera a Pozuelos. El funcionario estatal precisó que el municipio entregó un proyecto, mismo que fue regresado a las autoridades locales para que complementen, pues así no se puede gestionar los recursos para la construcción de la nueva vialidad que impulsa el alcalde Luis Gutiérrez Márquez. Durán Miranda confirmó que llegó el proyecto a las oficinas de la Secretaría de Obra Pública, pero ante las deficiencias que presentaba, le fue devuelto con observaciones al gobierno municipal para que las pueda solventar. El proyecto ejecutivo lo hizo la presidencia municipal de Guanajuato. Entonces, a nosotros lo que tenemos es que estamos revisando el proyecto que nos entregó el municipio para ver la viabilidad técnica, económica de poder realizar este enlace carretero entre el Diego Rivera y Pozuelos. No es la única solución vial. O sea, Guanajuato requiere otras soluciones viales que estamos estudiando porque el conflicto vial se está generando en un solo punto, que es la glorieta Santa Fe. Nosotros ya estamos haciendo varios estudios de movilidad con el fin de beneficiarnos no nomás puntualmente y concentrarlos en los vehículos en el mismo punto. El funcionario estatal reconoció que la nueva vialidad que pretende construir el municipio de Guanajuato no solucionaría el conflicto vial que se genera en la zona sur. El titular de la Secretaría de Obra Pública confirmó que todavía no hay recurso destinado para la construcción de la nueva vialidad, aunque el alcalde Luis Gutiérrez ha presumido tener el aval del gobierno del estado. Ante las inconformidades de asociaciones ambientales que se oponen al proyecto, Arturo Durán apuntó que todavía no ha sido aprobado porque incluso no se han cumplido con los requisitos de un proyecto así. Carmen Pizano, Zona Franca.